Hola a todos, bienvenidos a una edición especial en homenaje a los maestros que día a día realizan una labor incansable. Poema, La maestra en cuarentena, autora Raquel Huilca Mosquera. Muy temprano se levanta, dejando a sus pupilos descansar con placidez. Es la flor de la alegría, es Pandora, es el sol y esperanza. Su encierro en cuarentena se convirtió en meses de claustro y angustia. Más allá de los aprietos, por encima del veloz pólido de pandemia, avanza en sus dos mundos. Uno el de su hogar y la otra a través de una pantalla titánica. La maestra, la maestra es una heroína que con pasión y convicción se desvive. Innova mil estrategias para dar perlas de sabiduría a sus tesoros. Diseña, adecua clases, graba videos, retroalimenta a sus pupilos. Horas y horas sedentarias en su escritorio. Un celular, una laptop, son sus brazos de trabajo. Mensajes, llamadas interminables, aulas virtuales esperando. Y sus hijos, su familia, las esmeraldas brotan ríos de cansancio. Se sentía el estruendor de su pecho firme y aún así su corazón era un pozo de infinito amor. ¿Qué? ¿Solo 30 minutos? ¿Solo eso es su clase? ¿Ese es su trabajo? Si supiera que entrega la vida quitándole el derecho a su familia. Porque con su trabajo vive, se esfuerza y se sacrifica incansable. Corre como un rayo. Con sus brazos de acero, se atreve a lidiar con los quehaceres de la casa. Asumiendo los deberes de hija, madre, esposa y maestra. El sueño de sus hijos. ¿Sabes? El sueño de sus hijos. Detenerla a ella, que sea su madre y maestra. Ayudemos a entenderla. Valoremos su trabajo. Son la clave en la batalla. Es tiempo de reconocer que construirán un mundo mejor. Es hora de retribuir tanta negación y brillo. Ahí está la ovación. En ustedes. En ustedes está la educación.